Soy de Canelas Entre los pinos Fallen los riscos Él escondía A los boludos Me camuflamen De los mantorros Haciendo bilis Con los encudos Pero esos vientos Ya caducaron Y así acabaron Esas sandreadas Porque un amigo Me dio la mano Como a Roberto Rubén Cabada En ocasiones Me comió el lonche Sin calentar Ya no por el hombre No por bloquera Sino que el humo Se revisaba Desde la cumbre Hoy traigo equipo Soy de un equipo Todos andamos Bien equipados Tengo la escuela El 24 Por José Luis Decía que vamos Me designaron Un territorio Con valentía Debo protegerlo Bien respaldado Vibre de plagas Que no entre zorros Todos los queremos Ay me disculpan Si no dio el nombre En realidad No soy presumido Como me trate Es correspondo Soy el 60 A mis amigos Me complacimos Con mucho cariño Vamos a complacer Tenemos solicitada Canción de cuatro vidas Sí Con mucho cariño Con mucho cariño Con mucho cariño Con mucho cariño